Tribuna Pública Programa de análisis con actitud veraz Donde usted encontrará la opinión de los directores de medios más reconocidos de Morelos Tribuna Pública Producción y dirección Alexis Pola Amigos, bienvenidos a este su programa Tribuna Pública Como es costumbre, tenemos a nuestra amiga, la escritora, poeta, bella mujer Que bonitas cosas me dicen, para eso, ¿cuánto te debo? Nada, nosotros porque esté aquí Laura Fernández Magregor más acompañándonos Gracias Ahora tenemos a un amigo muy querido, el arquitecto Adrián Inda Adrián, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Alexis Ya conoces a Laura, la escritora y poeta Mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes y para hablar un poco de nuestra organización Pues bueno, recordarás que acabamos de cumplir 40 años en nuestro club, el Cuernavaca Oriente Sí, efectivamente Pero yo quisiera que el público se enterara también de lo que le está sucediendo al distrito Y Laura te va a hacer una pregunta Quería yo preguntar a cualquiera de los dos Yo sabía que tu distrito en el que estás tú Estaba compuesto por cuatro entidades, ¿no? Cuatro estados Y me dijiste que van a ampliar el distrito o cambiarlo, no sé ¿Qué significa eso? Sí, efectivamente, bueno, en Rotary Internacional Cumplimos en este año 109 años de servicio En Morelos estamos en festejos con los 40 años de tu club Nuestro club, Jardines de Cuernavaca, cumple 10 años también Y precisamente ante el crecimiento de la membresía Precisamente de nuestra organización a nivel mundial Rotary Internacional ve el caso de México como un caso Dentro de nuestras zonas, de todo el mundo, como la zona 21 Y donde toma la decisión de redistritar a todo el país En este caso, tres distritos de la zona centro-sur del país Se toma un acuerdo donde el 4180 Que está conformado por Puebla, Tlaxcala, Morelos y Guerrero Se le incorpora la parte centro-norte de Veracruz Quiere decir que nuestro distrito ahora va a ser el 4185 Y va a estar conformado por estos cuatro estados Veracruz en la mitad del centro hacia el norte Y esto es con la finalidad de que la membresía de ese distrito sea muy amplia Vamos a ser alrededor de aproximadamente 3 mil socios rotarios en todo el distrito A mí me encanta saber todo esto porque es muy necesario para tanta gente Que sepamos la gran diferencia que hacen en nuestro ambiente total los rotarios Porque uno piensa, pues están en el club rotario, tienen una cena Se reúnen, platican y gracias Es muy importante Lo que estamos hablando del cambio anual de los presidentes Por ejemplo, a mí me toca dentro de mes y medio ser presidente de mi club Ay, qué bonito Pero fíjate que me da mucho gusto porque soy el primer presidente del nuevo distrito Qué bueno O sea, quedo en el cambio de época Lo cual es interesante, quedas ahí para la historia A ver si tengo que hacer cita para verte Porque ya están, él es ocupadísimo Es una persona que siempre está de aquí para allá Y además generoso con su tiempo y con su manera de pensar y todo O sea que es un buen rotario Uno de los principios y lemas de los rotarios es precisamente que la ocupación Sea un motivo para servicio Eso es precisamente nuestra labor como profesionistas Yo en mi caso soy arquitecto Que mi profesión que decidí tomar como vida En el caso para tener esta carrera profesional Sirva también para servicio Siempre se saca el apoyo de los socios de los clubes Según su clasificación Por ejemplo, el mío también está lleno de ingenieros y arquitectos Y por lo mismo hay bastantes proyectos, obras que hacemos con ese apoyo Nosotros hicimos un mini hogar Una pequeña casita para niños con problemas mentales Que dentro de una escuela los checaban Los veían continuamente los médicos Y para ellos era importante conocer qué cosas hacer dentro de un hogar No meterse a tocar la lumbre, etcétera Entonces fabricó esa pequeña casita Con todo lo que tiene un hogar grande Para que los niños ahí aprendieran Y obviamente eso lo diseñó un arquitecto del club Y ya los demás ayudamos a llevar el cemento y todo aquello Conseguirlo Pero qué fantástico Realmente me impresiona mucho y muy bien Pero ¿Cuántos mexicanos hay como rotarios? ¿Tú sabes el número? Son alrededor de 10 distritos en el país Con un promedio de alrededor de 1500, 2000 socios por distrito Por distrito, o sea mil, 1500 por 10 Por 10 No sé, no voy a, ¿cuántos se saben? 150 mil O 15 No, como 15 15 Lo más importante de esto es que los clubes rotarios se conforman por profesionistas Pero atrás de toda esa estructura de un club rotario a través de sus socios Hay también una estructura ligada y en paralelo como lo puede ser Rotarac Que son jóvenes Se van preparando Interact también El programa de intercambio de jóvenes Que también son jóvenes que vienen durante un año al país o a diferentes partes del mundo Donde la idea es intercambiar aspectos culturales Y obviamente fomentar la cuestión de la calidad del servicio Y eso hace que la nómina de servicio y de participación rotaria sea todavía más grande Más grande Sí, así es Este, me acaban de decir que es por invitación ¿Qué requisitos necesita tener la persona para que lo inviten o la inviten? Pues mira, primero su calidad humana Que tenga este, pues labor de servicio Y segundo que tenga la capacidad económica Sí, para apoyar a los proyectos que se hagan ¿Y hay una cuota anual o cómo lo dispone? Sí, Rotar Internacional a través de sus gobernadores establece cuotas fijas Como lo que es la cuota Rotar Internacional que se hace semestralmente Que empieza en junio, en julio y termina en junio del siguiente año O sea que tienen que caifar con la lana Sí, mira, hay una membresía que se paga una mensualidad dentro de cada club Así es Y hay también pagos semestrales y anuales para Rotar Internacional ¿Y estamos hablando de qué? Variar mucho, depende de cada club Dentro de su club dice, bueno, pues ustedes van a pagar tanto En esto está la membresía Está el pago de una revista Porque tienes que, hay una revista Una en inglés, dos en español Que forzosamente tienes que comprar Para conocer qué es lo que está sucediendo en Rotary Lo que se le manda para la lucha contra la polio Lo que se le manda al gobernador durante su función de un año Para que se pueda mover Son varios cosas que varían un poco según el club Incluso hasta la cena o la comida dentro del club Varía la obligación financiera con Rotar Internacional Base, por llamarlo de alguna forma Oscila alrededor de 400, 500 dólares Promedio al año Eso quiere decir Que corresponde a la revista de Rotarismo A la cuota de socio Rotario Y también a la aportación a la Fundación Rotaria Para la recaudación de la polio O otros programas de fundación rotaria Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que Apoyas económicamente para los proyectos Que cada club quiera hacer Eso es aparte Eso lo sacas tú Cada quien El club lo junta entre sus socios Adrián, muchas gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación nuevamente Nuevamente en nuestro programa Tribuna Pública Programa de análisis con actitud veraz ¿Sabías que con tus habilidades deportivas o culturales Puedes seguir estudiando? Infórmate en La Salle Participa y pruébate en el campo deportivo La Salle Y obtén una beca Registro en línea Informes 311 5525 Extensión 303 y 310 O a www.ulsac.edu.mx Universidad La Salle Formando profesionales con valor Hola, bienvenidos a Club Patriotas En este momento están entrando las categorías juveniles Queremos invitarlos a que se integren Niños de 8 a 15 años El día 7 de junio tenemos un tryout Todos están invitados a pertenecer a esta gran organización Club Patriotas es su casa Bienvenidos Universidad La Salle Cuernavaca Anuncia su examen de admisión a preparatoria y licenciaturas Entrega de documentos 27 de mayo Examen 31 de mayo Informes 311 5525 Extensión 303 y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Formando profesionales con valor Tribuna Pública Programa de análisis con actitud veraz Amigos, pues estamos nuevamente aquí con ustedes Con nuestro invitado Luis Eduardo André Es el presidente actual del Club Cuernavaca Oriente de Rotary Internacional Es correcto Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Alexis Y es un gusto estar en tu programa Gracias Bueno, pues fíjate Laura que nuestro club El Club Rotario Cuernavaca Oriente Acaba de cumplir 40 años De existencia De existencia ¿Quién lo fundó? Bueno, pues un grupo de 10 morelenses Muy distinguidos ¿Entre ellos tú? No Yo entré Yo tengo 30 y tantos años de rotario Pero la gran mayoría en el DF Y aquí vamos sobre Sobre 8 o 9 años Aquí Sí Pero bueno, lo interesante de eso Es que deja claro Que el rotarismo está vigente A pesar de tantos problemas sociales Económicos que tiene nuestro país Y el mundo en general Pues el rotarismo Yo creo que al contrario No es a pesar de Porque el rotarismo Es una cosa Es una asociación que ayuda O sea Es de trabajo social, claro Y es muy necesario Pero me refiero que a veces Cuando el problema económico Está un poco fuerte Y a todo mundo alcanza Entonces baja, ¿no? Baja y la gente No tiene posibilidades, etcétera También el rotarismo Baja Bueno, el rotarismo Está hecho por empresarios Y como todo hombre de negocios Pues tiene altas y bajas Pero hay Tú nos lo podrás decir, Luis Hay una serie de programas Institucionales Con los que hay que seguir siempre Uno de ellos es La lucha contra la polio En el mundo Y cada uno de los rotarios Tiene que dar Una cantidad Cada año Este Para ese fin Entonces Mínimo Eso siempre está trabajando ¿No? Y lo que cada club Este Quiera hacer En su ámbito Efectivamente Has mencionado Uno de los Proyectos Y emblemáticos El más importante Diría yo De Rotary A nivel Mundo Es justamente La lucha en contra Del polio De la polio El rotarismo Como tal Está presente En 200 países En el mundo Y dentro de esos Abarca una membresía Sobre el millón Millón 200 Socios A nivel mundial Y efectivamente Este programa Y proyecto De asistencia A la comunidad Es en contra De la polio Es un proyecto Que se inició Hace 15 20 años Aproximadamente Y ya se ha logrado En buena parte Del mundo La erradicación De esta enfermedad Si porque Durante todos estos años El 100% De la vacuna La ha pagado Rotary Y ha ayudado Los rotarios En sus diferentes países Pues a la vacunación Y en fin A todo el movimiento Y ojalá que aquí No nos llegue Pues este Afortunadamente Hace años Que se erradicó Pero Rotary No solo está Combatiendo Como siempre La polio Sino que está Ahorita Encausándose A lo que es La educación Y a lo que es El agua Y Rotary Está también Enmiscuido En eso Pero Coméntanos algo más De nuestro club Que es el festejado Si verdad Y merecidamente Después de 40 años De haberse fundado Como decías Además de ser Un rotario Tengo hoy El privilegio De ser el presidente Del club Ya este El mes que entra Nos toca entregar La presidencia Y Nos lo haremos Con mucho gusto Pero finalmente Es el reto De una organización De servicio Preguntabas Porque en algunos lugares Se meten a hacer Proyectos de agua De servicio Habrá relación Con los gobiernos Y seguramente Es lo Flexible Y lo Novedoso Y lo creativo Del movimiento Del rotarismo Porque hay Necesidades Sociales En todo el mundo Y ahí es donde El club Rotario Que corresponde A esa región Lo identifica Y organiza Un proyecto De apoyo Ayuda Para el proyecto Más urgente Que puede ser Dentro del rango De la educación La salud O cualquier otro Que se puede Bueno y ahorita Con lo de la educación También es todo Un problema ¿Cómo le hacen? Pues definitivamente Como se mencionaba Anteriormente El recurso Que es el que mueve Que se puedan lograr Esos apoyos Es escaso Y definitivamente Siempre Todos estos Se tienen que hacer En coordinación Con la organización Del gobierno Para que pueda funcionar Y poderle sacar Un poquito más De beneficio Y potenciar Los escasos recursos Que se disponen Pero regresando Al tema del club 40 años El 6 de mayo De 1974 Se funda El club Cuernavaca Oriente Si mal no recuerdo Preguntabas tú Algún Rotario Que lo haya fundado Me viene A la memoria El arquitecto Justino Beltrán Y también El contador Carlos Gómez Carlos Gómez Vallejo Efectivamente Y algunos más Que ya Definitivamente Se escapan A la memoria Hemos tenido En ocasiones Anteriores La presencia De alguno De ellos En los eventos Pero lo que Hay que destacar Finalmente Que es Es el compromiso De un grupo De personas Valiosas En Cuernavaca Que se comprometen A través En este caso De un club De servicio Y deciden Entregar Parte de su tiempo De sus actividades Semanales O al mes Un espacio Para dedicarse A trabajar A favor De sacar adelante Algunos de los proyectos Y pueden ser También apoyos A casas De De asistencia Asistencia O de Niños Con educación Especial En fin Es interminable Hacia donde Se pueden enfocar Estos proyectos De servicio Pero lo importante Es el compromiso Que se tiene Y el trabajo Que se desarrolla Dentro del club Para llevar A buen puerto Algunos de esos proyectos Claro Perdón Una pregunta Que se me ocurre Tú vas a entregar La presidencia ¿Cuántos años Estuviste de presidencia? Dentro del Rotary Es un año Que todos estamos Desde el presidente Del club El gobernador De distrito Y el presidente Internacional También todos Estamos un año Un año En un año Se puede hacer Muy poco Bueno Pero es que Hay una cadena Es yo creo Una de las pocas Organizaciones Que tienen Asegurado La continuidad Presidente Vicepresidente Y posiblemente Que se yo No Ya van a ser Los presidentes Ya están formaditos Es el funcional Y dice esto Se nombra Entonces ¿No se elige? Se elige Se elige Si es por elección Pues este Amigos Vamos a hacer Una pausa Y regresamos Tribuna Pública Programa De análisis Con actitud Veraz ¿Sabías que con tus habilidades deportivas o culturales Puedes seguir estudiando? Infórmate en La Salle Participa y pruébate en el campo deportivo La Salle Y obtén una beca Registro en línea Informes 311-5525 Extensión 303 Y 310 O a www.ulsac.edu.mx Universidad La Salle Formando profesionales con valor Hola, bienvenidos a Club Patriotas En este momento están entrando las categorías juvenil Queremos invitarlos a que se integren Niños de 8 a 15 años El día 7 de junio tenemos un tryout Todos están invitados a pertenecer a esta gran organización Club Patriotas es su casa Bienvenidos Universidad La Salle Cuernavaca Anuncia su examen de admisión a preparatoria y licenciaturas Entrega de documentos 27 de mayo Examen 31 de mayo Informes 311-5525 Extensión 303 Y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Formando profesionales con valor Amigos, pues estamos nuevamente aquí con ustedes No es el caso que estemos mencionando la labor que ha hecho nuestro club Pero igual que nuestro, todos los clubes lo hacen a través de asilos A través de escuelas de niños con problemas especiales Este, a veces son cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, una escuela de niños dam Bueno, nosotros les hicimos, este, tenían un gran salón como escuela Se la dividimos para que pudieran estar de diferentes edades Y pudieran trabajar de diferente forma En fin, son cosas sencillas Este, pero lo importante es ayudar a la persona que lo necesita Cada quien lo hace de diferente forma ¿Cuál es el lema de ustedes? Han de tener un lema Pensar en ti antes de pensar en mí, en síntesis Primero está la persona que lo necesita Y luego nosotros No, qué bueno, pensar en otra persona antes de pensar en uno En nosotros mismos Ese es en síntesis Muy bien Y mira, hablando de la polio El gran generador de toda esta batalla de la polio fue un mexicano Un doctor, el Doc Canseco de Monterrey Que él fue el primer presidente mundial mexicano Y él fue el que impulsó el inicio de esto que ha durado muchos años, ¿no? Y que ha tenido mucho triunfo Entonces, cada quien en su club puede servir a la sociedad Lo que a mí me encanta Es que son gentes dedicadas a dar A dar de sí A dar de su tiempo A dar La generosidad Yo diría que es La virtud mayor De los Rotaris No sé Ustedes que son, me pueden decir Pues yo creo que todos Tenemos algo que dar a nuestra comunidad Y algunos tenemos un poquito más de capacidad O menos capacidad Y tiempo Pero al final de cuentas Todos nos reconocemos en un momento u otro Como que estamos obligados a dar algo De lo que mucho o poco que tenemos A favor de los menos favorecidos Ese es el objetivo también Es fantástico Que haya generosidad Porque la mayoría de la gente Desde chiquitos Uno dice Es mío, mío No, quítate No, no cojas mis juguetes Es mío O sea que esto ya es madurez Es ver Yo soy parte de una De una comunidad Y como tal Debo de ayudar Y la mayoría de la gente Es que hay que estar consciente de una cosa Simplemente Nosotros recibimos ¿Sí? Recibimos la vida Recibimos la felicidad Recibimos Este Pues Riqueza A mayor o menor Este Escala Pero que te permite vivir Que te permite tener una familia Entonces lo menos que tú puedes hacer Es tratar de ayudar Al que no ha tenido Esa suerte ¿Sí? Es así de sencillo Bueno, en realidad Me gusta Diferir contigo Porque no creo que todos recibimos Sí, la vida La vista En fin Pero lo demás Te lo vas forjando También O sea Es trabajo Es esfuerzo Voluntad Pero también Llegar a cierto momento En que eso es suficiente Y debe de ir para El que lo tiene Claro Yo me refiero a El que da Es el señor que está allá arriba Y es el que te permite Que tú en lo personal Logres todo ¿No? Pero realmente Te lo permiten Te ayuda a hacerlo ¿No? Y uno debe de tratar de hacer lo mismo Ayudar a la gente Esa es la base Y si me permites Alexis Y agregar algo un poquito Sobre este concepto de edad No es sacar de la cartera Para apoyar Y los rotarios Todos son Gente adinerada Y que va a apoyar Con su propio dinero Más bien Es una forma De dar Sobre todo el tiempo El compromiso Que tiene uno Para trabajar a favor De tu misma comunidad Que tú sabes Que hay muchas necesidades Pero también es Aquí entra la creatividad Y la astucia Debo decir De muchos de los rotarios Para hacerse de recursos El gobierno puede ser una opción Otra puede ser Este eventos De recaudación de fondos Pero al final de cuentas El rotario Aporta ciertamente Unas cantidades al año Que son para proyectos Este Emblemáticos de Rotary Pero todo lo demás Es a base De las donaciones Los apoyos Y proyectos Que se generan De apoyos De terceros Es que uno no Debe dar dinero en efectivo Ah no O sea Si vas a ayudar a alguien No lo puedes ayudar Con dinero en efectivo Le ayudas Con algo Para que él se gane la vida Le ayudas Con algo Para que viva mejor Le ayudas Con educación Para sus hijos Pero no se trata De dar dinero ¿Qué se necesita ¿Qué se necesita Para hacer Rotary? Voluntad Y ganas De hacer algo Para los demás Por ejemplo ¿A dónde va Una persona? Te invitan Es por invitación Entonces Los clubes Te invitan Cuando ven Que una persona Pues tiene La capacidad Como se necesita Dentro de los clubes Moral Etcétera Entonces te invitan Te invitan Dos o tres veces ¿Hay mujeres Rotary? Sí hay Pocas Pero sí hay ¿Por qué pocas? Porque hasta hace Relativamente poco Casi eran Puros clubes de hombres Y se empezaron a abrir Por ejemplo En Puebla Hay un club De cincuenta y tantas Mujeres Todas son mujeres Es de todo lo contrario ¿No hay una mezcolanza? Sí, sí, sí hay Pero todavía Siguen siendo mayores Los de hombres En Estados Unidos Hay clubes De quinientas personas ¿No? Y hay De los dos géneros Pero inicialmente Se creó Un poquito Como el club de Toby En Estados Unidos Eran de Arquitectos Doctores Etcétera Y Empezaron a ayudarse Y posteriormente A ayudar a la gente Que estaba en su entorno En sus empresas Y lo Lo vieron como un círculo Por eso nuestro Nuestro símbolo Nuestro logotipo Es un símbolo Que es el Un engrane Un engrane Que va moviendo Toda la sociedad Pues me parece Muy interesante Y yo doy gracias De que haya Un Rotary Porque mucha falta hace Bueno ¿Qué te parece Si Antes de seguir Hablando Sobre nuestro club Que es el homenajeado ¿Por qué no le pedimos A Laura Que nos haga el favor De leernos Una de sus poesías? Para romper con lo todo Lo serio No, al contrario Encantado Este se llama Aire engreído Cuando leas Cuando leas Estas líneas ¿De cuántas maneras Me habrás olvidado? Sé que no ocupo Espacio en ti Ni siquiera un vacío No sufras Tú también Te has ido de mí De lo nuestro Si acaso resta Un aire engreído Que parece mofarse Por habernos Barrido Bueno Muy bien Muy bien Luis Eduardo André Es el presidente Actual Del club Cuernavaca Oriente De Rotary Internacional Corre Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Muchas gracias Por la invitación Y definitivamente Una oportunidad Para que Todos tus Escuchas Y los que ven Tu programa Conozcan un poquito El Rotary Y se puedan interesar En este movimiento Tan interesante Claro Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti también Mucho gusto Tribuna Pública Programa De análisis Con actitud Veraz Donde usted Encontrará La opinión De los directores De medios Más reconocidos De Morelos Producción Y dirección Alexis Hola